Una vida es un segundo La vida sigue igual, yo quiero cerrar mis cortinas La peña no madura y todavía discrimina, que pamplina Soñamos con tener una casa, ni blanco ni negro, el ser humano es la raza Son de carne y hueso, joder digo yo, y dentro de su pecho Llevan un corazón, como todos o no, es que me deja hecho trizas Pero otro el corazón, es que ni lo utilizan Existe Dios, pues que quite la pobreza Existe Dios, que quite el dolor de cabeza Existe Dios, que haga un mundo con más certeza Pero si esto no pasa, porque coño la gente reza Un milagro no es que un día a ti te toque la quiniela Un milagro es sacar de pobre a frica entera Todos quieren cruzarte entera Otros consideran no tener la play 3 como un problema Hay comentarios que me desesperan No ves peor jugarte la vida con una patera Han pasado mil años y todavía hay frontera ¿Cuántos se hagan por romperse las putas maderas? Vienen problema en un libro de matemáticas Pero allá hay más y no hay libros en África Vas a donar y has quedado de máquina Pero cuando gana un futbolista hagamos otras tácticas Os lo juro, mi odio es que no para Dicen negro y te imaginas uno vendiendo zapatillas Para allá y no decir más cosas raras Me ponía esa zapatilla y te pisaba toda la cara Me junto con negro y con un cubano Muchos se toman este tema broma Os lo digo de verdad y ellos son mis hermanos ¿Qué importará el color si todos somos humanos? Eh, una vida es un segundo Conoce, piensa, los problemas del mundo Vivimos como si fuéramos amos Tenemos lo que queremos y aún así nos quejamos Eh, una vida es un segundo Conoce, piensa, los problemas del mundo Vivimos como si fuéramos amos Tenemos lo que queremos y aún así nos quejamos Estrujo mi corazón y con la sangre escribo No intento convencerte con las cosas que te digo Cansado de comer la comida a la basura Otro la buscará cuando la noche sea oscura Un álbum de fotos está lleno de páginas Pero son malos recuerdos Me veo de chico y de situaciones que yo me acuerdo Para mí más bien es un álbum de lágrimas Solo existe el primer y tercer mundo Tranquilo que el segundo puede existir Es peor que los dos anteriores Pero bueno, en fin, el segundo es lo que tardan dos personas en morir Solo pensamos en lo nuestro Que va perfecto de momento a Europa y pocas millas Una lágrima cruza mi nariz y mi barbilla Hoy mi cuerpo no tiene hueso, tiene sentimiento Con cuatro paredes yo ya estoy orgulloso ¿Para qué ser rico? Si eso es peligroso ¿Quieres más? ¿Quieres más? Y amigos, tienes menos aparte de dinero Pregúntate qué tenemos Podemos luchar, remo, escucha Queremos fuera, hucha Hoy no vemos que con cosas así aprendemos Compramos una cosa y luego no se usa Que nos quitan el trabajo, muy buena excusa No lo buscamos, solo criticamos No vemos más allá de la ganancia Cuántas personas en su vida han pasado un mal trago Y para vivir luego hacen acrobacias Mueren cien personas en un accidente de avión Escucha, esto lo digo de corazón La verdad es que esto me jode un montón ¿Cuántos mueren en África y no salen en televisión? Eh, una vida es un segundo Conoce, piensa, los problemas del mundo Vivimos como si fuéramos amos Tenemos lo que queremos y aún así nos quejamos Eh, una vida es un segundo Conoce, piensa, los problemas del mundo Vivimos como si fuéramos amos Tenemos lo que queremos y aún así nos quejamos Eh, una vida es un segundo ¡Ey!